¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Vamos a reaccionar al trailer de Poppy Planet segundo capítulo Así que... ¡Y aquí vamos! Oogie Boogie Oogie Boogie La mano Ahí te agarra alguien ¡Hola! ¡Hola! ¡Linda! ¡El tren! Ahí está aquí Hoy has perdido una mano y esa tenés que ganar Oogie Boogie ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! Este personaje es más... Es más hermosa Capítulo 2 Este personaje es más linda Bueno... Bueno, vamos a despedirnos con... Ya sabes cuánto Junkari y de quién es, como siempre ... 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